Pum, 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 mueve tu cadera, nera Pum, 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 tiene sabor a cadera Pum, 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 que te cojo yo entera Pum, 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 digo yo no sé, ahora Si hoy mi ritmo suena es porque mis ganas no se acaban Voy desde pequeño con mi lírica como una espada Voy pasando el tiempo y día tras día me esforzaban